Quiero que me acompañen al segundo, a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 3 para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo bendiga a nuestro hermano Mateo por esos, por esas alabanzas que pudo entonarle al Señor. En el segundo de Pedro, 1, 3 para la gloria de nuestro Padre Celestial. Yo bendiga a nuestra hermana Nati también, hermanos, y Dios bendiga pues a nuestra hermana Pastora Telma, amén, que el Señor pues la bendiga de una manera especial ahí donde ella se encuentre, amén. Ok, hermanos, me contestan con un fuerte amén cuando lo hayan encontrado, hermanos. ¿De verdad ya lo encontró? Ayúdale, hermano, alguna ahí a la hermana que no la ha encontrado. Gloria sea. ¿Cuántos están en victoria? Aleluya. Amén. Me contestan con un fuerte amén. Ok, dice de la siguiente manera, honrando al Padre, adicto al Espíritu Santo, a la letra dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadí a vuestra fe, virtud y a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, ¿cómo dice? A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Padre, en el nombre de Jesucristo yo te pido, Señor, que esta mañana, este día domingo, Señor Jesús, puedas tú hablar a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Padre, gracias por todo lo bello, por todo lo lindo. Gracias, Señor, por hablar a nosotros. Gracias, Señor, por ministrarnos. Gracias por traer este remanente, Señor. Gracias por los que miran este servicio a través del internet de este día domingo. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Puedes sentarse. Nuestra herencia en Cristo Jesús. Ese va a ser, hermano, el pensamiento de esta mañana. Nuestra herencia en Cristo Jesús. Apareció hace días en un periódico ahí por internet, de un hombre que vivía vagabundo. De un hombre que vivía, hermano, de desperdicio de los restaurantes, de las calles, de los basureros. Y un hombre, hermanos, que vivía y dormía, hermanos, en las aceras, en los parques. Y ese hombre no se daba cuenta de lo afortunado que él era. Porque era un hombre millonario, pero vivía tan desconectado de la realidad, que ese hombre vivía como un méndigo. Y usted podrá decir, ¿y eso qué tiene que ver con lo que hemos leído, pastor? Bueno, tranquilo. Poco a poco vamos a ir descubriendo qué es lo que el Señor nos quiere decir esta mañana, hermano. Porque es lamentable ver, hermanos, como el mundo goza, rige, baila, se abrazan, se besan. Mientras que los hijos de Dios es lo contrario. Los hijos de Dios, en vez de estar alegres, viven tristes. En vez de estar gozosos, viven, hermanos, deprimidos. O sí, hermanos, que como si no nos hemos conectado con nuestra realidad. Y nuestra realidad no es lo que este mundo te presenta. Tu realidad y mi realidad es lo que la palabra de Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Y Pedro, Pedro, hermanos, el pescador, el que negó a Jesús, aquel que dijo, no lo conozco. Hoy lo vimos, hermanos, como un buen líder. Lo vemos como aquel hombre a quien Jesús le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Aleluya. Ya no un Pedro cobarde. Ya no un Pedro, hermano, miedoso. Ya no un Pedro, amado, hermano, con temor de seguir a Jesús. Sino que ahí vemos a un Pedro con valentía, con coraje, con disposición. Un Pedro, amados hermanos, que comenzó con un poder sobrenatural. A reprender demonios, a sanar enfermos. Y a comenzar aquella comisión que el Señor le había establecido. Y comienza escribiendo la primera carta. Primera de Pedro. Y luego, hermanos, no solo se queda con la primera de Pedro. Sino que escribe segunda de Pedro. Y en la segunda de Pedro, hermanos, usted lee el capítulo 1, el comienzo. Usted ve, hermanos, como él se presenta. Y se presenta, hermanos, como un apóstol de quién? De Jesucristo. Como un siervo y apóstol de Jesucristo. A los que habían alcanzado la gracia y la justicia divina. O sea, hermanos, un hombre dando fe de lo que había visto. De lo que había oído. Y hoy, hermanos, estaba dispuesto a llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos lugares. Donde el enemigo tenía atado a muchos, a muchas almas. Y comienza este hombre con el versículo 3. Entonces, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad nos ha dado, dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada. Por su divino poder, mediante el reconocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mira qué lindo. Vemos a un Pedro seguro de lo que está haciendo. Vemos a un Pedro, amado hermano, testificando de su llamado. Dando fe de lo que Cristo había hecho en la vida de él. Y no solo, hermano, lo que Cristo había hecho en la vida de él. Sino que él aseguraba legítimamente que su llamado era un llamado divino de parte de nuestro Padre que está en los cielos. Es que no pudiéramos estar aquí, si no hubiéramos recibido un llamado divino de parte de Dios. Es que no pudiéramos andar con una Biblia. Si no pudiéramos, si no hubiéramos tenido un llamado divino de parte de nuestro Padre que está en los cielos. Es que usted no hubiera dejado la bailadita. No hubiera dejado usted, hermano, la botella de guaro. No hubiera dejado usted, hermano, los vicios de este mundo. Si no hubiera tenido un encuentro especial con el Señor. Por eso, hermano, Pedro está diciendo que su llamado, que su apostolado, no era un invento de él. No era una locura que haya nacido del pensamiento de él. Sino que era algo que nació en el corazón de Dios. Fue algo, hermano, que Jesús lo preparó, lo discipuló, le enseñó. Y hoy Pedro, hermanos, tenía en sus hombros un gran compromiso. Que era seguir llevando aquella palabra que había llegado a su corazón. Seguir llevando a ese Jesús que había cambiado su vida. Yo no sé usted si tiene un llamado divino de parte de Dios. Porque cuando usted tiene un llamado de parte de Dios, usted no nace aprendido. Pero el mismo Espíritu Santo lo va guiando, lo va guiando, tanto así, que poco a poco vamos subiendo, hermanos. Poco a poco. Tanto así, amados hermanos. Que Dios quiere que nosotros podamos usar el conocimiento, la sabiduría que nos ha dado. Y que podamos, hermanos, llevar esa gracia que hemos recibido. Poderla compartir con otra persona. Por eso Pedro, hermanos, está diciendo que todo lo que él tiene, no es gracia al conocimiento divino. No es gracia, amados hermanos, al conocimiento terrenal de su vida. Porque el pensamiento del hombre, muchas veces es un pensamiento erróneo. Sus caminos son torcidos. Sus decisiones son erróneas. Pero cuando aquel hombre viene a ser tomado por Dios. Y Dios comienza a trabajar en esa persona. Dios levanta del polvo. Al que él quiere levantar, lo prepara, lo capacita. Y hace grandes prodigios a través de ese siervo, hermano. Tanto así, que me impacta mucho. Que en el primer mensaje que Pedro da, se convierten tres mil personas. Tres mil personas. Un hombre que no era preparado. Un hombre que no había estudiado. Pero un hombre que le abrió el corazón a Dios. Y dejó, amados hermanos, que el Espíritu Santo lo guiara. Dejó que el Espíritu Santo ministrara su vida. Dejó que el Espíritu Santo, amados hermanos, lo usara. Y abrió su boca. Revestido del poder de Dios. Y cuando ese hombre abrió su boca. Y comenzó, hermano, a predicarles a los judíos. Y les comenzó a decir que se arrepintieran. En ese mismo momento. Aquellos hombres judíos. Le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Para ser salvos. Y vino Pedro y le dijo, arrepiéntanse. Le dijo. Y se convirtieron. Tres mil hombres. Y hoy, hermanos. Estamos un poquito como. Fuera del contexto de lo que es el poder de Dios. Porque hoy, hermanos, vomitamos. Gritamos. Sudamos. Hoy, hermanos, saltamos en los altares. Y no se convierte en ni una alma. Le tiramos aceite a la gente. Le tiramos sal a la gente. Le metemos sal en la boca a la gente. Y no se convierte en ninguna alma. Pero, ¿por qué será? ¿Será, amados hermanos, que el Dios que llamó a estos hombres, no es el mismo Dios que nos ha llamado a nosotros? ¿O será, amados hermanos, que nosotros no amamos a Dios, como estos hombres amaban a Dios? Ahí está la incógnita. ¿Será, hermanos, que el Dios del siglo XXI es otro Dios? ¿O será, hermanos, que el Dios que llamó a Pedro, que llamó, amados hermanos, a tantos hombres del ayer, que hicieron tantos prodigios? Es el mismo Dios que hoy adoramos. ¿Pero qué pasa con la iglesia del siglo XXI? ¿Qué pasa con ese llamamiento divino que el Señor te ha hecho? ¿Qué pasa, hermanos, con ese talento que Dios depositó en usted? ¿Qué pasa, amados hermanos, con ese don que Dios te ha dado? ¿Qué pasa con esa viña que el Señor te entregó para que tú, hermanos, la cuidaras? ¿Qué pasa con esa viña que el Señor te entregó para que tú, hermanos, que el Señor te entregó para que tú, hermanos, presencia de Dios, como debe ser? Espiritualmente, amados hermanos, no nos gozamos delante de la presencia de Dios. Pero este hombre dice, mira, hermanos, mediante su poder divino, aleluya. estábamos esclavos y éramos esclavos del pecado éramos arrastrados hermanos por las corrientes de este mundo pero ahí apareció Dios cuando estábamos hermanos destruidos ahí apareció Dios hermanos cuando nuestra vida no tenía sentido cuando estábamos hundidos en el ojo cenagoso cuando nuestra alma estaba a punto de desfallecer cuando había amargura en nuestra alma cuando nos habíamos refugiado en los vicios en los placeres de este mundo y nada podía hacernos feliz ahí apareció el poder divino de Dios y aquel que decía la gente nunca va a cambiar el Señor lo cambió aquel joven que la sociedad decía este parásito nunca va a cambiar aleluya llegó Jesús y cambió ese parásito y lo hizo un siervo de Dios hermano a su nombre entonces hermanos todo lo que había en Pedro era gracias al conocimiento y la bondad de Dios ustedes hermanos que no nos podemos envanecer no nos podemos captar de los dones de los talentos de como Dios te usa no nos podemos amados hermanos sentirnos grandes no podemos agarrar la gloria nosotros porque muchos hombres de esta tierra agarran la gloria que le pertenece a Dios y se la están agarrando ellos y aquí el grande se llama Jesucristo por eso la palabra de Pablo Pedro dice conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia que lindo va cuando vemos jóvenes llenos de la presencia de Dios que lindo cuando vemos aquella mujer que vendía el cuerpo hermano una transformación que usted queda impactado cuando la ve y usted dice bueno y que no era aquella que andaba bailando en los mares bueno y que no era ese el que se subía y robara los buses bueno que no era ese el que andaba extorsionando bueno que no era ese el que andaba violando que no era ese el que practicaba brujería aleluya y lo vemos hermanos predicando la palabra de Dios y lo vemos ministrando lo vemos cantando lo vemos danzando lo vemos hablando en lengua aleluya eso es lo que Cristo hace eso es lo que Pedro quería decirle aquella audiencia que el llamamiento no era por sí mismo porque cuando usted pone algo por su propia fuerza cuando usted pone un ministerio por su propia fuerza cuando usted hermano pone algo que Dios no le ha dicho que ponga y lo hace por su capricho lo hace hermano porque tiene quizás el poder o porque puede manipular hermano la circunstancia eso no prevalece pero cuando una obra cuando un don cuando un ministerio cuando un llamado es de parte del Señor así vengan pruebas dificultades luchas persecuciones pobrezas enfermedades decadencia eso prevalece porque ha tenido un llamado divino y de parte del Padre que está en los cielos entonces hermano el que Dios te use bonito o sea no es tu carne pues pero muchas veces la carne se inflaba cuando dice oh hermano Edwin que bonito cantó ya la hice dice ya la hice cuando dicen al hermano Jefferson oh hermano Jefferson esa profecía que me dio se me cumplió que lindo Dios lo usa ven hermano ya el hermano Jefferson ya se siente más pechugón aleluya a su nombre y se nos olvida que nosotros somos barro y que nosotros somos hermano una vasija de barro y lo que tiene valor no es el barro sino que lo que tiene valor es lo que está dentro del barro y que es lo que está dentro del barro la presencia del Espíritu Santo de Dios a su nombre cuando dice hermana Victoria que rica le quedaban las pupusas déjame ya ya ella se cree hermano la la mamá de las pupuseras aleluya hermano o cuando a un predicador o a un evangelista le dice que predicó bonito y se toman fotos entonces hermano comienza a subirse la que ella le sube la bilirubina se le sube hermano de la tola al cerebro y se vuelven soberbios y se vuelven altivos porque porque sería olvidado al hombre que la gloria que reposa en nosotros no es porque la merezcamos no es porque seamos dignos sino que la gracia el favor la bondad y la misericordia de Dios que no nos ha desamparado aleluya estos hombres del ayer nunca fueron altivos hermano y hoy los evangelistas si no les hacen flyer no van a los eventos si no les hace publicidad no van a los eventos se molestan porque quieren hermano que en la portada quieren hermano ser ellos hermano el centro de atracción de que del evento de la campaña del aniversario de la acción de gracia y quieren ellos hermano estará con nosotros el evangelista internacional desde puerto rico el que vomita y habla en lengua y lleno del poder de Dios y quieren hermano ellos mover a la gente por su nombre por sus títulos cuando el único que hace las cosas se llama Jesucristo por eso Pedro dice que el poder que hay en él que los milagros que sucedían cuando él ponía manos sobre los sobre los enfermos que los milagros que sucedían cuando él amados hermanos eh ponía o pasaba hermanos donde estaban aquellos enfermos y que la sombra hermano de él aleluya producía en aquellos enfermos sanidad hermano era algo impactante era algo hermano para que la gente lo anduviera en el lomo era algo hermano para que la gente hermano lo anduviera hermano en los mejores en los mejores lugares de esa época pero vimos a Pedro que no tenía ni dinero y por qué Pedro no tenía ni dinero porque cuando entró aquella iglesia la hermosa amén ha leído esa historia dice la palabra de Dios que aquel aquel paralítico despedía una limosma pero dice la palabra de Dios que Pedro se le quedó viendo y le dijo no tengo oro ni plata le dijo aleluya pero lo que tengo te doy le dijo en el nombre de Jesús de Nazaret le dijo levántate y anda y hoy es lo contrario hermano hoy los evangelistas andan hermano buenos carros andan buenos sacos andan buenos zapatos se ponen buenos perfumes viven en buenas mansiones tienen grandes cuentas bancarias pero ven a un mendigo ven a un paralítico prefieren darle un dólar porque no tenemos de la excelencia no tenemos no tenemos hermano el poder que estos hombres de la ayer tenían hoy el hombre tiene conocimiento pero no tiene poder del espíritu santo entonces hay gente que habla bonito del espíritu santo hay gente que habla bonito de los dones de Dios hay gente hermano que profundiza hermano en conocimiento acerca de la palabra de Dios pero los prodigios como si ya no nos están siguiendo hermanos los milagros como si ya no nos están siguiendo las sanidades como si ya no la están siguiendo a la iglesia recuerdo hace 20 años hermanos que habían campañas evangelísticas donde la gente llevaba a los enfermos a los paralíticos a los endemoniados y se escuchaba del poder de Dios se escuchaba del avivamiento pero hoy en la campaña llevan cantantes famosos para que la gente vaya pero que ya no hay sanidades ya no se levantan los paralíticos ya no se sanan los enfermos ya no se liberan a los endemoniados pero este hombre les está diciendo yo no he ido a un estudio teológico yo no me he preparado con los grandes rabinos de Israel pero quiero que les quede algo bien claro que el llamamiento que yo tengo no ha sido un llamamiento por los hombres sino que ha sido un llamamiento a través de nuestro Señor Jesucristo le dijo por lo tanto él me ha constituido apóstol y no solo apóstol sino que él dice soy siervo de Jesucristo aleluya o sea que tenía los pies en la tierra pero hay gente que si usted no le dice rabino no le voltea no lo voltea lo ignora hay gente que usted no le dice reverendo mi reverendo no le contesta si usted no le dice mi amado apóstol no le contesta pero podemos ver como Pedro siendo un gran hombre de Dios se autoproclama un siervo y que es siervo es una persona que está dispuesto no a complacerse él sino a servir a su prójimo amén hermano pero hoy en día el evangelista hay que traerle toallita para secarlo hay que ponerlo en las primeras sillas hay que darle hermano una buena prenda y hay que darle hermanos una botellita de agua es la más cara amén agua de marca y todo tiene que ser de marca y ponerle hermano un aire acondicionado porque el predicador el pastor el ministro de Dios no puede estar sudando se ahoga amén hermano porque hermano porque solo somos solo somos pantalla queremos alucinar con algo que muchas veces no tenemos pero estos hombres que si de verdad tenían el respaldo de Dios estos hombres que si de verdad amados hermanos tenían hermano legitimidad podemos ver como estos hombres vivían de una forma humildemente le servían a Dios de una forma sincera sin ganas ganancias deshonestas sin avaricias sin amor al dinero aleluya pero lastimosamente la iglesia del siglo 21 se ha perdido hermano todos lo quieren ver y todos lo relacionan con dinero 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 el día de ayer fuimos hermano a orar con nuestra hermana pastora y fuimos a orar hermano por un alcalde por la esposa del alcalde y cuando ya habíamos terminado hermano de orar se acerca aquella señora hermano con una ofrenda y no quiere hermano que nosotros agarramos los prendas le besamos los pies al señor no 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 hermano porque hemos comprendido que Dios paga mejor que los hombres hermano Dios paga mejor que los hombres y el que tenga pago en esta tierra no tendrá pago en el reino de los cielos hermano y porque vamos a cobrar por orar hermano y porque va a cobrar usted hermano por hablar en lengua y porque va a cobrar usted porque le va a poner tarifa al don que Dios le ha dado porque le va a poner tarifa hermano a los cantos que medio grita porque aquí en esta iglesia no le pagamos a nadie hermano el que quiere venir a servir que venga el que quiere venir a predicar que venga a predicar el que quiere venir a danzar que venga a danzar el que quiere venir a profetizarnos que venga a profetizarnos el que quiera marchar como marché yo en el tiktok que marche también hermano pero recuerde usted que nuestro mayor pago está en el reino de los cielos hermano por eso todo lo que usted haga en esta tierra hagámoslo con excelencia hagámoslo con amor hagámoslo con entrega no lo haga esperando hermano a recibir algo de los hombres no lo haga quien no quisiera ir a orar por un alcalde hermano cuantos profetas hambrientos no quisieran ir a orar por gente así porque andan tras el billete porque andan tras un par de zapatos porque andan tras una vaca tras un terreno pero cuando su misión no es esa cuando su misión es hermano establecer el reino de Dios en los corazones de esas personas usted se le olvida el valor del dinero porque es perecedero y usted se proyecta en la salvación divina que está por encima de cualquier tesoro de esta tierra a su nombre entonces Pedro está diciendo yo soy apóstol de Jesús yo sé que no me han visto en sus escuelas judías yo sé que quizás no me vieron en la sinagoga porque muchos cuando vieron a Pedro predicar se quedaron sorprendidos y dijeron bueno y quien es ese desgraciado que está ahí amén o no amén porque siempre hay gente hermano que quiere minimizar lo que Dios hace en tu vida siempre hay gente que va a querer opacar lo que Dios está haciendo en ti siempre hay gente que te va a querer hermano señalar por el pasado por tu vida y quizás cuando vieron a Pedro hermano que estaba rodeado de una multitud imagino yo hermano que los fariseos como andaban en todo estaban allá a lo lejos escuchando el discurso de Pedro y cuando escuchaban aquel hombre amado hermano que no tenía hermano preparación académica pero que sus palabras eran hermano con elocuencia llenas del poder de Dios quedaban atónitos aleluya porque Dios habla en boca de tartamudos porque Dios usa a quien Él quiere usar porque Dios levanta a quien Él quiere levantar porque Dios prepara a quien Él quiere preparar no importa si tú eres del campo no importa si tú eres de la ciudad no importa si tú nunca fuiste a la escuela solamente déjate moldear por Dios solamente abre tu corazón a Dios y Dios tiene poder para usarte en gran manera a su nombre ¿cuántos están gozando hermano? por medio vamos a ir proyectando el versículo 4 por medio de las de las cuales nos ha dado preciosas y mire y grandísimas promesas estamos por ahí primero de Pedro 3 4 segunda de Pedro 3 4 por medio del cuerno salado preciosas y grandísimas promesas ay que lindo hermano mire eso es bello el Señor me ha dado una promesa que no es pequeña el Señor me ha dado una promesa amado hermano que no es pasajera el Señor el Señor me ha dado hermano una esperanza que no es perecedera no se goza usted por eso usted se goza cuando la bicha fea le dice te amo ahí se alegra y lo ama por un tiempo usted se goza cuando el bicho le dice te amo pero hermano pero son promesas pasajeras son promesas hermanos hermanos que con el laxo del tiempo se debilitan pero la promesa que Dios te ha dado es una promesa firme es una promesa amado hermano que no va a cambiar porque porque no salió de la boca del hombre si no salió de la boca de mi padre que está en los cielos que es lo que Dios le ha prometido hermano calle de oro mar de cristal wow a donde ha visto usted un millonario que tenga una calle de oro hermano a donde por más que alucinen con esos billones amén billones más del millón por más que alucinen hermanos con carros ahí que les pegan hermanos diamantes na basura aleluya me está entendiendo no se debilite no se vaya de esta milicia no abandone los caminos de Dios por muy difícil que esté la situación por muy precaria que sea la condición en la que ahorita te encuentres no retrocedas atrás no voltees a ver hacia atrás porque la mujer de lo que le pasó por voltear a ver atrás se convirtió en estatua de sal y hoy los comemos a la mujer de lo todos los días hermano entonces pero cuando usted lee la biblia y dice Pedro yo sé cuál es la gran promesa que Dios me ha dado yo sé lo que Jesús me ha prometido yo sé lo que está preparado en la nueva Jerusalén para mí y por eso yo les predico a Jesucristo que ustedes crucificaron ustedes lo mataron sangrientos salvajes entonces hermanos hay una promesa grande hay una esperanza viva yo no sé si usted anhela hermano entrar a la nueva Jerusalén hombre yo no sé si usted anhela amado hermano poder hundir hermanos estar cara a cara con nuestro amado yo no sé hermano si usted anhela poder hermanos hermanos estar hermanos en casamiento con hermanos allá en las bolas del cordero yo no sé si usted anhela estar en la cena del cordero yo no sé si usted anhela hermanos hermanos cuando allá se pase lista amén yo no sé si usted anhela eso que su nombre esté inscrito con letra de oro bendito el cordero de Dios hermanos y cuando digan Mateo Gómez aleluya nos fuimos amén hermanos allá no va a haber tristeza no va a haber dolor no va a haber llanto no va a haber aflicción no va a haber angustia no van a existir hermanos los hayes no va a existir no van a existir las lágrimas no va a existir el sufrimiento porque amado hermano porque estaremos delante del rey de reyes un señor de señores a su nombre no sé si usted anhela eso entrar por las por aquellas doce puertas de la nueva jerusalén y cuando le diga el señor mira aquí está tu moral aquí está tu patria aquí está tu habitación aquí está tu casa no hecha por arquitectos de la tierra que se equivocan y dejan hermano las columnas pandas las paredes todas chuecas no hermano estos van adelante hermano pero va a ser algo glorioso hermano algo hermano que créeme que no es el alcalde que te lo ha prometido no es el suegro que te lo ha prometido no es la suegra que te lo ha prometido no es el señor presidente que te lo ha prometido no es el pastor ni el líder ni tu chero ni tu compadre sino que amados hermanos hay un Dios que ha dado promesas poderosas y la iglesia vive como méndiga porque quiere vivimos como méndigos porque queremos porque hay un Dios que es el dueño del oro y de la plata seguimos el versículo segundo de Pedro capítulo 1 versículo 5 vosotros también está hablando hermano con la gente convertida con los cristianos poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud está diciendo Pedro ustedes no se estén durmiendo ustedes no se descuiden ustedes tienen que estar alerta ustedes no pueden estar viviendo como vive el mundo ustedes no pueden seguir disfrutando la fiesta que disfruta el mundo espero en Dios que no vaya a poner el arbolito navideño este año hermano espero en Dios hermano que el día que vaya a visitar a nuestro hermano Jefferson no vaya a encontrar ahí a Santa Claus hermano a la entrada de la puerta no vaya a encontrar ahí el nacimiento porque de que sirve de que sirve que el hombre ponga el nacimiento si el nacimiento espiritual en su corazón nunca ha llegado de que sirve poco de muñeco de barro hermano podridos quebrados basura del diablo hermano está diciendo Pedro ustedes sean diligentes no se descuiden estén preparados estén listos porque no sabemos a que hora la trompeta va a sonar y si el Señor viene y te haya poniendo las lucitas esta palabra es dura y si el Señor te haya ahí hermano decorando hermano tu casa antes de decorar tu casa física decora tu casa espiritual con la presencia de Dios porque amado hermano porque hay muchos que se han dormido hay muchos que espiritualmente ya no tienen aceite en sus lámparas se descuidaron se fueron para otro país y allá no se congregan solo ven trabajo 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 y no se congregan y no buscan de Dios y que pastor tengo deuda y a Dios que le interesa si usted tiene deuda hermano Dios no la fue a meter en esa deuda hoy usted tiene que buscar de Dios para que Dios le provea para que usted cancele esa deuda gente hermano que se descuidó pues y hoy viven lejos de Dios hoy no quieren saber nada del evangelio porque el diablo anda como un león rugiente por eso hermano no se acostumbre a congregarse una vez a la semana al no ser que de verdad hermano usted no pueda venir pero si usted vive cerca de la iglesia y no se congrega a usted le va a meter doble fuego el diablo en el infierno porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado entonces hermano si usted se había alejado de su servicio de sus de sus de sus oraciones de su lectura bíblica si usted si usted se había alejado hermano de congregarse como antes lo hacía y hoy solo se congrega una vez al mes o cuando le queda tiempo aquí dice la palabra de Dios que hay que estar diligentes hay que estar como dicen guxo caperuso porque no sabemos la hora ni el día ni el año en que Cristo venga a las nubes a traer a sus escogidos se está gozando esta mañana y está diciendo Pedro ok ya está dentro del camino de Dios pero no solo basta que profeses la fe cristiana sino que a tu fe tenés que ponerle virtud que lindo cuantas mujeres virtuosas hay aquí levanten la mano las mujeres virtuosas Dios bendiga las que no levantaron la mano cuantos hombres virtuosos hay aquí levanten la mano cuantos de los que nos miran a través del internet son hombres y mujeres virtuosas y virtuosos está diciendo ok uy que ya eres lleno de la gloria de Dios uy que ya tiene la presencia de Dios uy que ya Dios te usa ponele mente multiplicarte multiplicar multiplicar trabajar trabajar ponerle gracia ponerle gracia a lo que haces virtud hermano una mujer virtuosa hermano con un dólar le da de comer a 30 niños porque hay virtud y hay mujeres que usted les puede dar un billete de 100 y no le ajustó y le dice no hice comida porque los 100 dólares no me ajustaron para la comida porque hay gente hermano cristiana sin virtud y que es esa gente cristiana sin virtud esa gente que nunca se involucra en nada de la iglesia no yo no yo no me llevo yo no sirvo es que va es que va hasta aquel va aquella no mejor no y pasaron 30 años dentro de la iglesia y nunca hicieron nada por el evangelio de Dios nunca la mujer virtuosa trabaja trabaja en la obra trabaja para la obra se involucra hermano en las cosas de la obra se involucra hermano en las cosas del reino de Dios pero la mujer que no es virtuosa es una mujer perezosa porque a ver acá está la par vea si es perezosa vea veala es gente perezosa espiritualmente mire hay campaña ay no muy fuerte el sol mire hay campaña por la tarde ay no veo que va a llover mire hay vigilia vamos a la vigilia ay no me hace daño de velarme se me alteran los nervios mire ay hay uno ay Dios me guarde parezco la gastritis mire fíjense que hay cultos largos uy muy largos los cultos tengo que salir con mi esposo gente hermano insípida que no sirven para nada dentro de la iglesia de Dios pero si en medio de esos insípidos hay gente hermano que si anda con todo hay gente que se mete a la bendición hay gente amado hermano que se involucra hay gente hermano sedienta hay gente amado hermano que está dispuesta a adorar a bendecir a Dios a buscar de Dios donde sea a donde sea pero hay gente que que no añade a su fe virtud y no añade a la virtud gente topada gente topada cree que puede cantar un coro hermano no puedo después le dice cree que puede cantar la cadena de coros no le dice niña que una vez o sea cree que puede predicar hermana póngale hermano Edwin él puede predicar cree que puede dirigir el culto no me tiembla todo el cuerpo y como es que cuando andaba chupando cuando andaba de bola cuando andaba en la discoteca como es que cuando andaba en los carnavales te subías a la tarima bailaba frente a un espejo y hacías pura mazacuata quebrada y hoy que estás en los caminos de Dios te hace esto inútil no se puede usted tiene amado hermano que sacar lo mejor de usted aunque usted no pueda diga lo voy a intentar pastor y yo sé que Dios me va a ayudar porque la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece a su nombre de conocimiento y la Biblia dice el que esté falto de conocimiento que dice y usted que le pide a Dios proveeme para apagar la luz Señor proveeme para la cuota del carro proveeme para el agua proveeme para el internet pero no le pide a Dios conocimiento por eso que usted sale igual como entró por eso que usted no entiende hermano cuando el predicador está impartiendo el mensaje porque usted no lee la Biblia y aquí viene hermano todo helada y aquí quiere no lea la Biblia en su casa leala cuantas veces ha leído toda la Biblia cuantas veces tiene que ser cristiano y cuantas veces la ha leído en toda su vida toda la Biblia cuantas veces no me digan pero otras cosas si le ponemos atención otras cosas si las leemos hay que ponerle conocimiento o sea hermano cantar si usted va a cantar cante con conocimiento si usted va a dar algo de lo con conocimiento y al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad y a la piedad como dice afecto fraternal o sea no trate a su hermano como si fuera un animal hombre no lo vea como si fuera un enemigo demuestre que de verdad Cristo mora en su corazón y en mi corazón demuestre amado hermano que de verdad usted siga y de que sirve que se vayan de esta iglesia hermano ese poco de señora hermano y allá llegan a otra iglesia y llegan con esas grandes caras todas endemoniadas de nada sirve porque hay que tratar a nuestro prójimo con afecto fraternal pero como usted no ama ni a su hermano por eso no ama al hermano de la iglesia como usted no ama ni a sus hermanos en sangre pasan perdiendo pasan ultrajándose pasan mordiéndose como va a amar al pobre hermano aquí en la iglesia hermano el hermano me cae mal no voy a esa iglesia porque me cae mal esta gente no se si van a volar porque tal vez no se andan hermano metiendo en moteles tal vez no andan acostándose con otros hombres pero si no tienen todas estas cositas amados hermanos que son necesarias en el creyente difícilmente creo yo que la luz de Cristo habita en ellos si usted no puede ver hermano al hermano Edwin en la vigilia usted necesita un reconcilio hermano si usted no puede ver al hermano Mateo hermano cuando se viene bajando hermano desde el pica amén azul y usted le hace chibolita en el estómago usted necesita tratar a su hermano con afecto con afecto fraternal y que es el afecto fraternal tratarlo con amor tratarlo como usted quiere que sea tratado Pedro le está diciendo trátense como ustedes mismos quieren ser tratados usted quiere que la tratemos bien y usted nos trata a nosotros amén y dice y al efecto fraternal ponele amor dice que lindo por amor se entregó mi salvador le ha escuchado esa alabanza o no lo voy a escuchar hermano mire hermano o sea todo lo que hagamos hagámoslo con amor porque de que sirve hermano que hagamos tantas mico y perico si no lo hacemos con la esencia de la semilla del amor no es recibido en el reino de los cielos así que para ir terminando dice el versículo 6 al 8 porque si estas cosas están en quienes en vosotros si estas cosas están en vosotros cuáles cosas pastor léalas retroceda y lea usted y analice y vaya a buscar el significado de cada parte de cada frase de cada palabra y vea si estamos haciendo esas cosas o no las estamos haciendo y vea si estamos practicando esas cosas que el señor quiere que hayan en cada uno de vosotros y cuáles son esas cosas pastor diligencia fe virtud conocimiento dominio propio paciencia piedad afecto amor hasta para dar la mano usted saluda yo le bendiga una gran sonrisa como si fuera el guasón usted de alegre y la señora toda fufurufa medio le da los dedos yo bendiga porque si estas cosas están en vosotros y abundan nos dejarán estar como dice ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo o sea hermano tienen que abundar esas cosas y muchas veces no abundan estas cosas que el señor quiere que abunden sino que abundan las cosas contrarias de las cuales no deberían de habitar en nuestras vidas y dice no estaréis sin frutos se abundan todas estas cosas pero si todas estas cosas faltan en nuestra vida espiritual quiere decir que somos cristianos sin frutos porque donde no mora el espíritu de Dios ahí no hay frutos pero donde mora el espíritu de Dios ahí hay fruto al 60 al 80 y al 100 por 1 así que amado hermano recuerde que el señor quiere que alguna de estas cositas puedan estar en nuestros corazones regalen unos prendas de palmas a Dios en esta mañana aleluya oramos padre y buen Dios que estás en los cielos esta mañana de este día domingo señor te alabamos te bendecimos te exaltamos señor esta mañana padre te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria señor esta mañana cordero de Dios te pedimos papito lindo que obra de una manera especial señor pedimos padre que pueda tu presencia señor manifestarse a favor de nosotros te pedimos padre que bendigas a todos aquellos que nos miran a través del internet te pido padre que bendiga señor aquellos que están lejos de ti señor aquellos que un día te conocieron pero que hoy se han apartado de ti señor te pido señor por aquellos señor que un día estaban diligentemente en tus caminos pero que hoy señor se han descuidado padre yo te pido padre que bendigas a los jóvenes yo te pido que bendigas a los ancianos yo te pido que bendigas a los que nos miran a través de youtube a través de facebook a través de la página de nuestra iglesia que bendigas a aquellos que nos miran a través de tiktok señor esta preciosa y linda hora señor señor gracias por tu bondad señor gracias por tu misericordia y si hemos estado haciendo las cosas mal padre hoy te pedimos perdón señor hoy te pedimos padre que puedas tú limpiarnos purificarnos santificarnos padre en el nombre de jesucristo señor toda gloria padre y toda honra solamente es para ti señor ayúdanos a que esas cosas que tú demandas de nosotros puedan habitar en cada uno de nosotros bendice esta iglesia el cordero inmolado señor